Y estamos hoy refrendando nuestro compromiso. Estamos levantando ya los censos, el gobierno federal y el gobierno del estado y mi amigo, el señor presidente municipal, a quien saludo con mucho afecto, a mi querido Toto. Ya empezamos, la vez pasada, ustedes se acuerdan, entregué un millón de pesos para arrancar la calle de ahí de Papanoa y también vamos a entregar otros 550 mil, me acabo de comprometer con mis amigos de Bahías de Papanoa y también les dije que de inmediato íbamos a restablecer el servicio de internet. Afortunadamente, ya el servicio de internet ya está funcionando porque le venía platicando a la maestra que si hay un pueblo activo, entusiasta, con empuje, luchador, se llama Papanoa, municipio de Teco, el de Galeano. Vamos a explicar que vamos a ir casa por casa en Sánchez y que lo que hemos convenido con la secretaria, ella se los va a anunciar, va a ser el apoyo directo familia por familia, sin intermediarios. Muchas gracias, maestra Rosario Robles. Gracias al señor presidente Enrique Peña Nieto por su preocupación y por todo el apoyo que invariablemente nos brinda al pueblo de Guerrero y ahora en particular a la región de la Costa Grande y a Tecpan de Galeano.